¡Suscríbete al canal! 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 los capturadores cuando iba a defender la base. Lo que sí está claro es que ha hecho un daño total de 2.648 puntos de daño, cerca de los 3.000, es una muy buena cantidad de daño para un E25, ha hecho muchísimo daño a Minecraft. Y bueno, obviamente las medallas que lo acreditan como el gran vencedor o el gran tanque destacado de esta batalla, obviamente medalla de Radley Walters por conseguir destruir a 8 tanques enemigos, obviamente as de batalla por conseguir 6 muertes. Medalla de Pazuki por haber destruido a 3 artillerías en una sola batalla, la verdad es que se cargó al M12, al Hamel y a la otra artillería que ahora mismo no me acuerdo, perdonadme. Y bueno, yo creo, esto no lo sé, pero yo creo que también consiguió la maestría de las de tanques porque con semejante partida yo creo que también consiguió la maestría de las de tanques. Pero al menos estas 3 medallas, seguro que consiguió el daño y las estadísticas de 8 o 9, yo creo que entre 2 y 5. Y bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy, el vídeo de los suscriptores, espero que os haya gustado mucho la partida de Minecraft, que se merece un aplauso por lo bien que lo hizo a pesar de que no pudo celebrar la victoria. Yo creo que lo hizo muy bien, por eso he puesto lo de héroe, porque hay veces que a pesar de hacerlo todo bien, pues la suerte no nos sonríe y a veces perdemos incluso habiéndolo hecho tan bien como lo ha hecho en Minecraft. En fin chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!